Tú tienes buena vista, mi niña. AMPM es la nueva película cubana del cineasta Alejandro Gil, con fecha de estreno para este 6 de julio, a las 7 de la tarde en el cine Charles Chaplin. Son cinco ejes dramáticos que desarrolla la película. Es una visión colectiva de la percepción de la existencia que van teniendo los personajes y que, por ser AMPM, estos se entrecruzan, se tejen sus historias alrededor de un solo día, donde estos encuentros, de una manera o de otra que se suscitan, hacen inflexiones en sus vidas emocionales, unas muy favorecidas y otras no tanto. Pero sí queda en el fondo la posibilidad de esa segunda oportunidad. La cinta cuenta con un elenco de lujo, integrados por actores de la talla de Blanca Rosa Blanco, Jorge Martínez, Verónica Lin, Clarita García y el fallecido Enrique Molina. Este trabajo se centró en argumentar, en explorar bien, en sentar bases psicológicas muy importantes de un análisis de cada una de las secuencias y que cada uno tuviera un tono y un espíritu acorde a la problemática, al conflicto que iban a representar como personaje. El guión de Amir Karzalati. Un guión que tiene una estructura muy interesante, es una de las cosas que me enamora realmente a partir de la estructura que él propone dentro de la narrativa de la película. AMPM estará en cartelera durante las próximas tres semanas. Con la colaboración de Crear TV, Melquia de Escala, Paravana Noticiario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!